Muy buenos días, muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Señor, más en este momento en cada uno de nuestras mentes y nuestros corazones, vamos a estar todos en nuestros asientos para iniciar nuestra celebración eucarística, signo y centro de la vida cristiana. Buenos días, hermanos y hermanas. Dios entregó a su Hijo Jesús por nuestra salvación para que todos los que creamos y tengamos vida. Dios entregó a su Hijo Jesús por su Hijo Jesús por su Hijo Jesús por su Hijo Jesús por su Hijo Jesús. Dios entregó a su Hijo Jesús por su Hijo Jesús por su Hijo Jesús por su Hijo Jesús por su Hijo Jesús. Dios entregó a su Hijo Jesús por su Hijo Jesús por su Hijo Jesús. A la separación que nos llena de dolor seguirá la vida y vida sin limitación, en total unión con Dios. Dios entregó a su Hijo Jesús por su Hijo Jesús por su Hijo Jesús por su Hijo Jesús por su Hijo Jesús. Puesto que con ella, rogamos por nuestro hermano, y a la vez, damos gracia, porque durante su vida, fue parte de la vida de cada uno de nosotros. Porque de una u otra forma, tuvimos la dicha de compartir con él, y pasó a formar parte de esas personas, que vivirán por siempre en nuestros corazones. Leo, su Padre, lo ha definido como un ángel prestado del cielo, que nació entre nosotros. Nos ponemos de pie, y con dicta disposición, vamos a recibir a Cristo mismo, en la persona del Padre Luis Reyes, que preside la Eucaristía, y sus acompañantes. Cantemos, cantemos, cantemos. 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 Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cantemos, cantemos, cantemos en Dios. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aunque ya David dijo mi nombre, me permito repetirlo, soy el Padre Luis Alberto Reyes, quien trabajó en ITESA dando clases por allá por los años 1969, 70, 71. Bueno, fui maestro de David y de algunos más que están por ahí detrás, pero desde pequeño, Leo, desde pequeño, era muy amante de este ambiente. Nos hicimos amigos, muy amigos de su familia, de Doña Mima, de Don David. Y tal vez por esa cercanía, él quiso que yo presidiera esta celebración. Hay eminentes salesianos aquí, eminentes sacerdotes, pero él quiso que yo los acompañara presidiendo esta misa. Con mucho gusto lo hacemos, muy unido a toda la familia, sobre todo Liriano, en este noveno día de la muerte de Leito. Vamos a ponernos en clima a todos, ya esta munición y esta canción nos puso en sintonía con lo que vamos a vivir. Vamos a vivirlo, pero primero vamos a reconocer que le hemos fallado a ese Señor que tanto nos ama. Hemos sido infieles a ese amor y por eso le pedimos perdón de todo corazón. Los invito a que manifestemos nuestro arrepentimiento diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. O Kirie, O Kirie, O Kirie, O Kirie, O Kirie. Cristo luz, Cristo paz, nuestro Dios, nuestro ideal, Cristo luz, Cristo paz, nuestro Dios, nuestro ideal, O Kirie. Cristo luz, Cristo paz, nuestro Dios, nuestro ideal Oremos Oh Dios, que por los misterios pascuales has querido abrir a tus fieles la puerta de la misericordia Míranos y ten piedad de nosotros Para que no nos desviemos nunca del sendero de la vida Los que con tu benevolencia seguimos el camino de tu voluntad Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén La salva de Dios justo está en las manos de Dios Y no nos avanzarán un torneo El mismo Dios nos hace la promesa de que la vida eterna es lo que esperamos Aquella que cumplieron con su desigualdad de la tierra Así como nuestro pedido Arturo cumplió su mandato de signo De esa misma manera, debemos de seguir su libro Ser justo y esperar un reducido encuentro con nuestro Dios Escuchemos, atentando Lectura del libro de la sabiduría Las almas de los siglos están en las manos de Dios Y el tormento no las alcanzará Los insensatos creen que los buenos están muertos Consideran su muerte como una desgracia Y como una calamidad el haberse alejado de nosotros Pero los buenos están en paz Aunque a los ojos de los hombres parecieran castigados Abrigaban la esperanza de no tener que morir Después de sufrir pequeños castigos Recibirán grandes beneficios Porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de Él Los probó como al oro en el crisol Y los aceptó como un sacrificio ofrecido en el altar El día en que el Señor venga a juzgarlos Resplandecerán como antorchas Como chispas que prenden entre el rastrojo Juzgarán a las naciones y gobernarán a los pueblos Y el Señor reinará sobre ellos para siempre Los que confían en el Señor Comprenderán la verdad Y los fieles permanecerán a su lado con amor Pues Dios es bueno y favorece a sus elegidos Palabra de Dios Cantamos todos El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Todos El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor En praderas rebosa mi alma En su agua descansa mi ser Él me guía por senderos justos Por amor, por amor de su nombre Aunque pase por valles oscuros Ningún mal, ningún mal temeré Porque sé que Él está conmigo Por amor, por amor de su nombre Por los siglos, los siglos Amén El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Tú preparas por mí una mesa Frente a aquellos que buscan mi mal Con aceite me ungiste, Señor Y mi copa rebosa de Ti Gloria a Dios Padre Omnipotente A su Hijo Jesús, el Señor Y al Espíritu que habita el mundo Por los siglos eternos Amén El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor El Evangelio de hoy Nuestro Señor Jesús camina sobre las aguas Y se acerca a la barca de los apóstoles Que reman con dificultad Por el viento fuerte Todo lo que relata Ocurre en la noche En medio de tormentas Y movimientos Que no deseamos Y que nos asustan e inquietan Cristo nos dice No teman No tengan miedo Porque Él es nuestro escudo Y nuestra fortaleza Por más fuerte que soplen los vientos Por más ímpetu que tenga la tormenta Solo Él Puede alcanzar Esa calma Y ese sosiego Que necesitamos Nos ponemos de pie Y después del canto Nos disponemos a escuchar La proclamación Del Santo Evangelio Su palabra es paz En nuestro interior Su palabra es fuerza Redentora del amor Quedó hacia mí Como una explosión Que retoma el centro De mi pobre corazón Toda la verdad Todo su perdón Todo su mental Fuerza viva del amor Su palabra es paz Una sensación De un desasosiego En el beso Que reconozco Su palabra es paz En mi corazón La que me dirige Paso a paso A mi Señor Es sinceridad Es la salvación Si lo escucho Si lo escucho atento Llena mi alma De peor Aleluya Aleluya Su palabra es la verdad La vida y el amor Aleluya Aleluya Su palabra es la verdad La vida y el amor Aleluya El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Proclamación Del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a su Espíritu Al oscurecer Los discípulos De Jesús Bajaron al mar Embarcaron Y empezaron La travesía Hacia Cafarnaún Era ya noche Cerrada Y todavía Jesús No los había Alcanzado Sopaba Un viento fuerte Y el lago Se iba Encrespando Habían remado Unos Cinco O seis Kilómetros Cuando vieron A Jesús Que se acercaba A la barca Caminando Sobre el mar Y se asustaron Pero Él les dijo Soy yo No tengan miedo Querían recogerlo A bordo Pero la barca Tocó tierra Enseguida En el sitio A donde iban Palabra Glória Del Señor Gloria Del Señor El Señor Enseguido Fui ordenado sacerdote en esta iglesia de María Auxiliadora en el año 1976. Y yo creo que las personas que me conocen nunca me han visto leer una homilía. En esos 45 años que llevo de sacerdote no suelo leer. Se me ocurrió escribir algunas ideas para el momento. Somos cristianos y la fe nos dice que con la muerte no acaba todo. Jesús nos promete otra vida, la vida de resucitados, como Él y junto a Él. Esta fe en la resurrección es la que nos da fuerza para seguir adelante y para trabajar con mucha ilusión en la vida. Esta vida nuestra tiene un sentido porque son un paso hacia la otra vida que nos promete Jesús. En medio de esta vida dolorosa, pero que ciertamente tiene tantos momentos hermosos de felicidad, se abre ese camino hacia la liberación, hacia la resurrección. Y es que nos espera un Padre capaz de resucitar lo muerto. Nuestro futuro es una fraternidad feliz y en paz. Para que esto sea una realidad, debemos ser personas justas o buenas, como nos dice la primera lectura del día de hoy. Lo que nos dice el libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los tocará el tormento. Somos cristianos, somos seguidores de Jesús y queremos seguir sus pasos. A lo largo de los pocos años de la vida de Jesús, lo que vimos en Él fue a un hombre entregado a su misión, enseñando, curando, expulsando demonios, acompañando a los que sufren. Y todo esto, apoyado en una intensa oración. Un contacto constante con su Padre. Siempre quiso hacer la voluntad del Padre. Deben sonar bien fuertes esas palabras en nuestro interior en este momento. Porque aquí se trata justamente de aceptar la voluntad del Padre con lo que ha sucedido de la muerte de Leo. ¿Cuántos habrán dicho por qué, Señor? ¿Y cuántas cosas más habrán dicho? Muchachos llenos de vida, muchachos alegres. ¿Quién sabe las cosas que se nos ocurrieron? Jesús en su momento difícil, duro. Ya venía Judas por ahí con los suyos. Y Él quiso que se apartara de Él ese cáliz. Esa situación difícil, fuerte. Pero le dijo a su Padre Dios que no se haga lo que yo quiero, sino lo que Tú quieres. Se fue el Señor que nos dijo que había venido a hacer la voluntad del Padre. El que enseñando a sus discípulos a orar, les dejó esa frase. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tiene, por tanto, mucho sentido que recordemos esa voluntad de Dios que fue la que Jesús siguió y la que quiso que nosotros siguiéramos. Leíto vivió 33 años. Leíto vivió solamente 3 años menos que Jesús. Y lo vimos no curando, no expulsando demonios, pero sí cumpliendo con lo que entendió que era su voluntad. Lo que era la misión que Dios le había encomendado. Así se lo enseñaron sus padres. Así se lo enseñó el ambiente que vivió. Hizo suyo. Y así lo están haciendo también muchos de sus compañeros. Lo que nos pide el Salmo 100. También, los versos del 2 al 4, sirvan al Señor con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo. Reconozcan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. También, San Pablo, en la Carta a los Cristianos de Filipos, nos recomienda, estén alegres. Se lo repito, estén alegres. Entonces, cuando veníamos y íbamos a empezar la procesión de entrada, le decía yo al diácono Minaya, David me está robando las frases. Porque recordamos lo que nos decía Don Bosco. Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres. Tristeza y melancolía. Perdón. La repito. Tristeza y melancolía. Eran de las frases de Don Bosco que, leído, ciertamente vivió. Leído, no solamente en los grupos, sino desde su casa. Ciertamente, que si yo pusiera ahora a sus compañeros y a muchas personas a que me dijeran quién era Leo para ellos, quién era ese leíto, me dirían cosas hermosísimas. Pero yo les digo, no es el momento de decir cosas hermosas, sino es el momento de poner en práctica, de evidenciar todo aquello que nosotros vimos en él. Que no sea él vivió eso, pero y yo. Se trata de ser coherentes con lo que nosotros decimos. Porque si no, el Señor nos va a decir, como dijo de los fariseos. Ellos dicen, pero no hacen. Y esto se lo digo también a los que cantan tantas canciones hermosas. Es hora de poner en práctica todo lo que nosotros decimos del reino de Dios, de Jesús resucitado. Siendo párroco de la parroquia Santo Domingo Sabio de la Vega. Aquí tengo al Padre Romney, que me sustituyó. En una situación de mucha euforia, se cantaban canciones como Alma Misionera. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Y toda la gente cantaba y remármara adentro y todo aquello que se escuchaba en esos años. Una iglesia viva. Y de repente, el Padre Inspector me dice, Reyes, quisiera que fueras a prestar tu servicio a Cuba. Y empezó la gente enseguida, pero Reyes, ¿cómo va a ser posible? Entonces te mandan para allá. Y yo le decía, ¿y qué era lo que estábamos cantando? Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Entonces se ve como una dicotomía, como un decir una cosa, y cuando llega la realidad, como que no la aceptamos mucho. Con esto quiero decir precisamente, que a veces hablamos de hacer la voluntad de Dios, pero en el momento fuerte, como que no lo hacemos. Tenemos que pedirle mucha coherencia al Señor en nuestras vidas. El Señor nos dice en el Evangelio de hoy, que no temamos. Y ciertamente se vivió una situación fuerte con la enfermedad de Leo, que realmente fue breve en comparación con tantos que están pasando meses y meses con este virus y sufriendo y entubados y todo eso. Tantos enfermos, tantas situaciones de desempleo, tanta violencia, vivimos asustados. y en este momento duro para la familia sobre todo, el Señor les está diciendo, ánimo, soy yo, no tema. Ese es el Señor que de verdad en el que nosotros confiamos, y que en muchas ocasiones, no sólo en este mar embravecido, sino en muchas otras ocasiones, se lo dijo a sus discípulos. No tengan miedo, soy yo. No es un fantasma, no es un ente de razón, no es algo que nos inventamos. Es alguien real, el que vino, sufrió, murió por nosotros, pero que venció a la muerte. es lo que estamos haciendo en estos momentos, orar por nuestro familiar y amigo difunto. Como personas y como cristianos, es lo mejor que podemos hacer en estos momentos. Pasamos por el duro trance de la pérdida de un ser querido. Mucha gente lo llama pérdida, yo lo llamo ganancia. Tenemos que aguantar el duro paso de la muerte. Pero si tenemos fe, nos damos cuenta de que la separación no es para siempre, porque volveremos a reunirnos un día en el reino de Dios. Reino de paz, de felicidad. Quisiera finalmente referirme un poquito a los compañeros de Leito, de la agrupación, del grupo que tanta alegría ha llevado durante estos últimos años a tantísima gente. Jóvenes, que el Señor siga transformando corazones. dediquen un concierto póstumo a la memoria de Leo, invéntense algo por ahí. Dejen que los llamen locos, quieran al Señor y síganlo. Leito quiso seguirlo como salesiano, pero luego lo hizo de otra forma. y cuantos lo habrán llamado a él loco, porque prefirió la iglesia a la discoteca. Sigan demostrando que aquí somos católicos. Demuestren que no fue una ilusión, que fue un amor a primera vista, que los flechó el amor de Jesús. sigan ejerciendo la misericordia y pidiéndole al Señor que les dé su paz y demuestren al mundo, sobre todo a los jóvenes, que después que están con Cristo no les falta nada. Adelante. Gracias. Nos ponemos de pie y vamos a elevar a Dios, nuestro Padre, algunas súplicas, algunas peticiones. vamos a responder, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que el Evangelio llegue a todos los confines de la tierra y sea el centro de la vida de todos, oremos. Escúchanos, Señor. Para que el espíritu de sabiduría, la dedicación a la palabra de Dios y a su predicación anime la vida de los sacerdotes y religiosos de la iglesia, oremos. Escúchanos, Señor. Para que nuestros gobernantes, los políticos, empresarios y todos los que ejercen cargos de influencia y responsabilidad en nuestra sociedad trabajen por un mundo más justo y pacífico, donde se respete la dignidad de todos, oremos. Escúchanos, Señor. Para que en nuestro país, en nuestras escuelas, parroquias y familias, no exista ninguna discriminación de nadie a causa de su raza, condición social o religión, oremos. Escúchanos, Señor. Para que la fraternidad cristiana se haga palpable entre los pobres, marginados y excluidos de nuestra sociedad, oremos. Escúchanos, Señor. Para que Jesucristo nos ayude a despojarnos de nuestros temores, falta de generosidad y egoísmos y a confiar más en el poder de su gracia, oremos. Escúchanos, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre bueno, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ofrecer al Señor todos nuestros dones y los dones que Él nos ha concedido. Te presentamos, Señor, la luz, la cual siempre acompañó a Arturo en toda su vida como señal de que nunca lo dejaste caer en la oscuridad. Más bien, guiaste e iluminaste todos sus caminos. Por eso, todos decimos, te la ofrecemos, Señor. Señor, te la ofrecemos, Señor. Artículos deportivos. Cada artículo deportivo representa la sana alegría que compartía nuestro querido Arturo al momento de divertirse. Te lo presentamos, Señor, para que los jóvenes se sigan recreando de manera sana y que los utilicen como medio para evangelizar a otros. Te los presentamos, Señor. Te los presentamos, Señor. Grupo Ecoma. Al ofrecerte el grupo ecológico, te ofrecemos otro pedacito de la vida de Arturo, ya que fue uno de los impulsores a la creación de este y a su posterior desenvolvimiento como veladores de la naturaleza. Te lo ofrecemos, Señor. Te lo ofrecemos, Señor. Te presentamos, Señor, la imagen de Arturo y de Proyecto 67, junto a ellos este grupo. Te ofrecemos, Señor, la vida de nuestro querido amigo Arturo y hermano y junto a él dos, uno de sus más grandes anhelos, el Ministerio Proyecto 67, para que su amor y entrega sigan caracterizando este grupo mientras continúan transformando corazones. Te lo ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor, las flores. Te ofrecemos, Señor, estas treinta flores, las cuales simbolizan cada año vivido por nuestro querido amigo. Treinta años en los que siempre ofreció una sonrisa, apoyo incondicional, entrega y siempre revestido de ti, irradiaba y contagiaba ese carisma. Te las ofrecemos, Señor. Te las ofrecemos, Señor. Una rosa en cada mar, una rosa en cada mar, una rosa en cada mar, y primavera en el corazón, y primavera en el corazón, y primavera en cada corazón, te entregamos nuestro amor, te entregamos nuestro amor, te entregamos nuestro amor, con la alegría que nace cada día. con sones, con flores, con sonrisas, con canciones, de alabanza, nuestro amor, no es para ti. Con sones, con flores, con sonrisas, con canciones, con canciones, con canciones, con canciones, con canciones, con canciones, Te ofrecemos Señor el pan y el vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre Los cuales se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre Que nos ofreces para seguir alimentando nuestra alma Te los presentamos Señor Bendita la esquina que trasfongó En tu cuerpo, en tu carne maestro Y de un lindo racimo del final Se hizo el vino y hoy tu sangre bebemos Hoy estás presente en la mesa y Cristo tomó Oh Jesús Oh Jesús Él con sus discípulos se reunió Entregando su sangre y su cuerpo Y hoy se nos ofrece en el altar Compartiendo su banquete eterno Hoy estás presente en la mesa y Cristo tomó En tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu tastes en el altar Oh Jesús Hoy estás presente en la mesa y Cristo tomó ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transforme en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los cielos las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida. Y en su gloriosa resurrección, hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo, Pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles, cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Porque santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Hosanna, 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 Señor, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna Porque santo es el Señor, y en el cielo hay la gloria, santo es el Señor, y en el cielo hay la gloria. Hosanna, 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 Hosanna al Señor, al Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta donde se oculta. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar este misterio, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, Y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, María Auxiliadora, San José su Esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco Osorio, al orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, de una manera particular en este día del novenario de la muerte, de nuestro querido amigo y hermano, Arturo, Iriana. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, digamos con mucha fe, con mucha confianza. Padre nuestro, tú que estás junto a nosotros, santificado sea tu nombre liberador. Venga a nosotros tu reino de justicia, venga a nosotros tu reino de paz. Un placer tu voluntad, un placer tu voluntad, de que seamos los que hagamos la verdadera revolución. Damos siempre el par de tu cuerpo, que nos hace a todos hermanos y perdona a nuestros pecados, que nos tiene y esclavizamos. Que sepamos perdonar, como tú nos perdonas. No, pepitas, que caigamos en la tentación del dinero y libéralos de lo injusto, en especial de nuestro egoísmo. Padre nuestro, Padre nuestro, este mundo enfermo necesita tu amor. Padre nuestro, Padre nuestro, desde el fondo del pueblo, llegue a ti este glamour. La noche ya pasó, el sol brillante está. Padre nuestro, Padre nuestro, desde el fondo del pueblo, llegue a ti al amor. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, presente aquí en medio de nosotros, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. No tengan miedo, soy yo, compartan un gesto de paz. Cordero de Dios, cordero de Dios, cordero de Dios, cordero de Dios, cordero de Dios que invitan que nos quitan desde el mundo, que nos quitan de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Cordero de Dios, 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 Cordero de En el momento de la comunión la vamos a hacer de la siguiente manera Van a haber dos sacerdotes aquí en los laterales Dos sacerdotes abajo en los laterales Y uno en el centro Una sola fila en el centro Dos en los laterales Y aquí arriba, por favor Aquí estoy Señor, lléname de tu presencia Hazme útil para ser tu voluntad Escuchando tu palabra Y acogiendo tu misión No importa lo que diga de ser Estás en lo que Dios nos soñó Lléname de tu Espíritu Quiero que tu sangre se acabara de mí Señor, lléname de ti Llegué con tu asimilita vez A veces me pongo terco las cosas Las quiero a mi manera Se me olvida que no hay manera mejor que la manera que tú quieras Que tengo que tener paz Aunque a mi alrededor se destruya Que por qué tengo que asustarme Si todas las cosas son Que cuando tropiece y caiga No pienses y me levantaré Que mejor me pongo a pensar en Isaías 41.10 Que me fortalecerás Que ciertamente me ayudarás Que tú siempre Que siempre Conmigo estarás Que nada no pasarás Siempre estoy al lado tuyo Que vivo por ti Para ti Que tú seas mi orgullo Porque el premio que me darás No es un premio que pase Me darás la vida eterna Algo que no se deshace No es un premio que no hay manera mejor que la manera 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 que Si es tu voluntad, lo haré, Señor, lléname de ti, quiero que tu sangre se arrapa de mí, Señor, lléname de ti, porque como así te miras. No te apartes nunca, 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 nunca no te apartes. Quédate, 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 yes. ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Pasar, aunque sean 10, algunos 15, otros 20 años con Arturo. Por eso decimos todos, gracias Señor. Amén. Amén. Viven amor, viven amor, tiempos de amor, tiempos de amor. Gracias a Él, Dios, entre todos los santos, Dios, cómo servirán con la piel. En lo que he aprendido y en cuánto lloró, en lo que olvido y en cómo murió. Celebrar un año en la vida de esta amistad. Recuerden amor, recuerden amor, recuerden amor, recuerden amor, vive en amor. Tiempo de amor, tiempos de amor, tiempos de amor. ¡Gracias por ver el video! Queremos agradecer infinitamente la presencia, el acompañamiento y el apoyo recibido de todos ustedes los presentes. A las familias Ferrer, Guiménez, Lireano y a todos sus descendencias. A todos los amigos de Arturo. A los compañeros de los grupos de los Centros Juvenil, María Osiliadora. A las comunidades, a las comunidades, a grupos de iglesia, a los amigos de los ministerios musicales. A las empresas donde Arturo trabajaba, Televida y Radio Educativa. A las comunidades salesianas, todo el mundo, especialmente a nuestros hermanos salesianos de la comunidad de Itesa y Oma. A la gran peligrosía de María Osiliadora. A las distintas parroquias fuera del país, que se unieron en grupos de oración. A los amigos y sacerdotes salesianos, diáconos franciscanos de las distintas parroquias. Al grupo de selección, a la promoción de Oma, Gema, a Proyecto 67, como otras tantas personas en particular, que nos ayudaron y ayudarán a seguir asimilando y comprendiendo esta experiencia de resurrección. Hoy sentimos, ante la experiencia dolorosa que hemos vivido de este acontecimiento inolvidable, la nostalgia y el dolor emocional que nos embarga con la partida de nuestro hijo Arturo a la Casa del Padre. Desde el primer día de abril, Jueves Santo, día en que se celebró la Constitución de la Eucaristía y el sacramento del sacerdocio, Arturo comenzó a padecer de los síntomas y dolores de esta terrible enfermedad. Y hasta el día de hoy, que seguimos viviendo y recibiendo los signos y testimonios del amor de Dios entre nosotros, en tantas personas que lo conocieron y recibieron el sacerdocio, de la alegría, de la entrega, del sacrificio, del desinterés, de la amistad sincera y del amor a Dios y a los demás, especialmente a los jóvenes, como le enseñó Don Bosco, todo conjugado en la persona de Arturo en sus 30 años de vida que tuvo entre nosotros compartiendo. Reconocemos que nos superó en grande y esto nos conforta sin dudar de este paso. Partida esta separación física es un signo y señal de trascendencia espiritual que ha de dar y producir, como el grano de mostaza, dar grandes frutos de nueva vida entre sus familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, seguidores de los ministerios en los que él participó, cambios profundos en nuestra manera de vivir. Arturo, nos dejaste un legado de fe, amor y esperanza cristiana. Como la resurrección de Jesús, ya que fue en la madrugada del domingo de resurrección, el 4 de abril a las 4 de la madrugada, que nos separamos físicamente de nuestro hijo. Sin poder despedirnos y darte un beso y un abrazo de los que nos tenía acostumbrado, lo que nos queda en la mente de tu madre, Aidita y mía. El vacío permanente de este momento de separación, que a pesar de ser duro y difícil de asimilar, es una realidad. Y convencidos estamos de que Arturo vive ahora al lado de Dios, gozando de la fiesta eterna que no tiene fin, porque poseía la luz de la fe, que recibió y compartió desde el día de su bautismo en esta parroquia María Auxiliadora, para realizar su misión y estar de regreso a la casa del Padre Celestial. Aquí en nuestra parroquia María Auxiliadora comenzó todo. Aidita y yo nos consagramos en el sacramento del matrimonio en este altar, donde el Padre Linares, parte de nuestra comunidad salesiana en aquellos momentos, compartía con nosotros, como todos salesianos. Recibiendo los sacramentos, también Arturo recibió el bautismo, confirmación, eucaristía y comunión todos los domingos en este altar, donde se congregó y constituyó la bendición de sus padres como esposo hace 33 años. De esta unión y bendición de Dios, nace nuestro hijo Arturito. Como segundo hijo, el 9 de agosto de 1990, para completar el equipo familiar con su hermano mayor, Leito, con quien se llegó a entender y a llevarse mejor que a nadie. Todo en la vida de Arturo siempre aconteció irradiando la luz de la bendición y el amor de Dios, con la misma alegría, pasión y entusiasmo en sus acciones, entregándose por completo con el carisma salesiano, hasta dar su propia salud y vida, como muchos que lo han presidido en la ida a la casa del padre, donde se ha encontrado con su abuela misma y su abuelo Severo. La pasión por el canto, la música, el teatro, el deporte, las artes, la fidelidad y amistad sincera, el servicio en todas sus dimensiones y manifestaciones hacia los demás y en sus compromisos laborales, fueron las cualidades que ha adornado en su presencia entre nosotros, diseñador y editor de sueños y esperanzas, creativo e ingenioso para realizar bellas obras de alta calidad, perfeccionando en todo lo que dedicó con amor y poniendo su mente también para hacer brillar su luz a otros a su alrededor, con la bendición que Dios le transmitió en el día que se bautizó. Así también como recibiste las experiencias sabias de papá David, mi padre, el cual te pudo lograr cargar y proteger de los castigos que yo te quería dar. Arturo, tus abrazos tiernos, tus besos, tu sonrisa, tu humildad, tu sencillez, tu sacrificio sin límite, no ha sido en vano. Dios te puso entre nosotros para dar luz a todo momento, quienes disfrutamos de tus afectos y cariño fiel, vivimos con la gracia de recibirlo, de tenerte cerca y compartir contigo. Tus versos y poesías, hecha palabra de vida, hecha canción en tu voz, que escucharemos ahora más que nunca, transformando corazones con tu proyecto 67 en el cielo, el cual pido a Dios y en memoria de tu presencia viva, la bendición y continuidad de este ministerio musical por muchos años, como tu propio legado, hecho realidad de amor a tu amistad. Estos grandes valores no se han ido, se quedan entre nosotros, como uno de tus mayores regalos, como ejemplo para lo que te conocimos, y te garantizo que dará fruto en abundancia en todos y en las nuevas generaciones que te conocerán a través de sus seguidores, y en cada uno de nosotros, tus familiares y seres queridos. En verdad, abriste y transformaste corazones, no solo con el arte, sino con tu ejemplo, tu forma de ser, de vivir, de aceptar a los demás como son. No te importó que tenga cada persona. Te fijaste en lo bueno para darlo, hasta el extremo de dar tu vida, no superaste, Arturo. No me imaginé nunca lo mucho que te diste a querer y la gran admiración que sembraste entre todos los que te conocieron y aún más, en los que seguirán conociendo, en los que te seguirán conociendo. Eres y serás el mayor premio, el mayor galardón, el gran custodia que tuvimos en tus 30 años que pasaste junto a nosotros. Ahora nos toca seguir esta obra de amor tuyo. Nos ha transformado y estamos orgullosos de ti. Por tanto, amor en tan poco tiempo, hijo mío, hiciste en vida la misión de Don Bosco. Bajo el amparo y protección de la Virgen María Osciladora, estarás vivo siempre en nuestra mente y en nuestros corazones. Arturito, fuiste sin, hasta ahora, darnos cuenta con tu partida, un santo en lo cotidiano y los seres, y los serás para siempre hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Padre, un ángel prestado del cielo, sin vicios y lleno de amor. Hiciste lo que Dios te pidió y cumpliste con tu misión. Tu ejemplo y testimonio de vida, algo grandioso, con las demostraciones y las grandes manifestaciones de solidaridad y cariño hacia ti y nuestra familia en cadenas de celebraciones y oraciones a Dios, de la que hemos recibido y aún siguen llegándonos. Esto solo tiene una explicación. Vivimos con Dios, te lo indicó, porque poseías la luz del Cristo resucitado en tu vida y nos la diste a todo en forma de ser. nos enseñaste con tu vida y nos hace recordar lo que nos dijo la Madre Teresa de Calcuta. No todos podemos hacer cosas grandes, pero todos podemos hacer pequeñas cosas con gran amor. Y tú hiciste todo con gran amor. Por eso te quedará, te quedaba bien, como Dios quería. Estamos conformes y tranquilos de que por tus frutos te conocerán las nuevas generaciones. hoy hay quienes quieren ser como tú. Yo les digo, solo tienen que conocerte y haremos todo lo posible por seguir irradiando la luz en otros jóvenes que quieren también parecerse a ti. No es muy común que los padres despidan y vean partir de esta tierra un hijo a la gran mansión. Ni que les pidan en sus oraciones. Y de la forma tan rápida que te marchaste, con la partida definitiva al encuentro con Dios, en lo adelante nos inclinaremos y oraremos ante ti, porque ahora somos nosotros tus padres, hermano y familia, lo que tenemos que pedirte perdón. pedir tu intersección ante Dios en el Jesús resucitado y en María la Virgen por no dedicarte el tiempo que te merecías ni aplaudirte cuando lo requerías aunque no lo necesitaste. Espero encontrar y entender el momento para agradecerte y te pido tu intersección por todos nosotros. para que no dejemos, nunca dejemos apagar la llama de tu amor. Se nos ha ido un hijo, un hermano físicamente aquí en la tierra, pero estamos seguros que hemos ganado y tenemos un ángel en el cielo. Por eso estamos tranquilos y en paz con Dios. Sé que estás en un lugar especial, cantando en el coro celestial, compartiendo con Don Bosco y María Auxiliadora y celebrando tu Pascua Juvenil en la resurrección del Señor. Tú te ganaste ese lugar. Perdónanos, Arturo. Perdónanos, Arturito. Dios estuvo en mi vida, en ti, y ni cuenta tiempo nos dimos. Nunca olvidaremos y muchas faltas nos hará tu llegadas a casa con el calor de tus besos y abrazos, con lo que nos expresaba tu petición de bendición, con lo que nos llenaste de admiración y amor al vecino, señor papi, señor mami, lo que resultará en nosotros cuantas veces nuestras sobrinas, nuestras sobrinas, nos pidan esa palabra y tan llena y hermosa de amor a Dios, la bendición. Ya tú sabes. Que Dios te bendiga siempre, Arturito. Y hasta luego, hijo del alma. Gracias a todos. Al finalizar la Eucaristía, vamos a estar entregando unos globos que luego vamos a ir al lado lateral derecho. Vamos a ir al lado lateral derecho sin salir de la parroquia y vamos a hacer un círculo y todos a la cuenta de tres vamos a decir la frase con la que recordaremos a Arturo, ya tú sabes, que era la que él siempre decía, la vamos a decir todos al mismo tiempo y vamos a lanzar los globos al cielo como homenaje a la vida de Arturito. Luego, les invitamos a un refrigerio. Gracias. Y en el Padre Julio me hizo notar que yo siempre que hablé, hablé de Leito y no de Arturo. Para mí siempre fue Leito porque lo asocio perfectamente a Leo y así yo no me no me equivocaba. Y cuando dije murió Leito no murió el que está vivo sino el que mi gran amigo Arturito. Bien, yo no soy quien para agradecerles a los salesianos que vinieron porque son todos bien cercanos de Arturo pero sí quisiera como resaltar la presencia de Isidro que viene de Barahona ¿verdad? Vino a acompañarlo porque fue su compañero lo mismo que Minaya que fue compañero de Arturo. los hogandos que están por ahí pero son de esta parroquia ¿verdad? Que siempre han estado junto con él. Son muestras de cariño de los salesianos y sobre todo de agradecimiento por todo lo que significó Arturito para nosotros. Nos ponemos de pie para terminar nuestra celebración. Gracias. 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 Oremos. Señor después de recibir el don sagrado del sacramento te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu hijo nos mandó realizar en memoria suya. Él que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. En el Espíritu del Resucitado podemos seguir en paz. Gracias. Adiós. 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 cada día aunque en penas y tristezas tú tendrás en tu ser un dulce canto gozarás oh celeste la noche tendrás sin tu corazón aunque en aflizos fácil es cantar cuando lo digas jamás pero en el dolor es mejor cantar es mejor cantar es mejor cantar la decisión es cantar ya la noche pasará con su amor de tus penas ya no temas hoy trabaja ahora y sirve a tu Señor en tu estrella que alumbrará tu corazón vos celeste la noche en tu corazón en tu corazón aunque en aflicción fácil es cantar cuando regalas pero en el dolor pero en el dolor es mejor cantar cantar cántico celeste la noche y la noche en atrás sin tu corazón En tu corazón, aunque en la ficción fácil es cantar cuando ve y nada más, pero en el dolor es mejor cantar. En tu corazón, aunque en la ficción fácil es cantar cuando ve y nada más, pero en el dolor es mejor cantar cuando ve y nada más, pero en el dolor es mejor cantar cuando ve y nada más, pero en el dolor es mejor cantar cuando ve y nada más, pero en el dolor es mejor cantar cuando ve y nada más, pero en el dolor es mejor cantar cuando ve y nada más, pero en el dolor es mejor cantar cuando ve y nada más, pero en el dolor es mejor cantar cuando ve y nada más, pero en el dolor es mejor cantar cuando ve y nada más, pero en el dolor es mejor cantar cuando ve y nada más, ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. Gracias.